Amo una recoleta de chapa en el 15 que vamos pa' los transformadores No se como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota No se como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama teque campana Eso se llama teque campana Eso se llama teque campana Yo me lo echó en pompa, 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 pompa Y ahora estoy bailando la pompa, 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 pompa No se como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota No se como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama teque campana Eso se llama teque campana Eso se llama teque campana Y ahora yo lo hago en pompa, 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 pompa Y ahora estoy bailando la pompa, 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 pompa Que mi imaginación ya caló Tú tienes un nivel bacano pa' joseo Te enseñé la mano y fue de chee pa' que me dejas de lo dejo Dinero fácil, tu mejor empleo Pero es que me echaste algo que la vida ya ni siendo ya nivel Échame en agua que tú me tienes malo, que tú me tienes malo Diga por lo que tú me dices Échame en agua que tú me tienes malo, que tú me tienes malo Yo sé como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota Yo sé como una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota Ay Dios mío, este muchacho no puede bajar a mi, pero yo me siento chinola, como siempre dicen al tema, creo que soy de Jamaica, yo de Castillo, J de Music, me siento loquísimo, eso se llama tete campana, bebe mucho, bebe mucho manito, bebe bolio.